En este juego vamos a tocar en el Roxy, mas que presentar vamos a estar despidiendo el disco que estuvimos tocando hace un año y medio mas o menos, que salpica, 14 canciones, que bueno las venimos tocando hace mas en realidad hace como 5 años, vamos a estar tocando a las 8 de la noche mas o menos ahí en el Roxy, y nada para dar el pie al nuevo disco que vamos a empezar a grabar en el verano, estamos muy contentos. El hecho de tener un disco es poder empezar a moverse, empezar a dejar material viste, y nada y tocar los temas y tocarlos y tocarlos y tocarlos que son 14, tenemos mas igual que tocamos, que no estan en el disco pero estan en videos en Youtube y eso. Pero la verdad eso, muy copado y la respuesta de la gente siempre es buena, ya casi nos quedamos sin discos también, eso esta bueno. Nosotros tenemos en comun el rock por ejemplo, el rock nacional y lo primero que nos salio cuando empezamos a tocar fue el funk, entonces a partir de eso dijimos bueno va por aca y mas o menos va por aca siempre, mechandolo con las cosas que vamos escuchando, depende la epoca no, puede ser un poco mas de pop, jazz, siempre escuchamos mucho y lo que va apareciendo nuevo, nos gusta mucho la musica nueva argentina, por ahi, eso esta buenisimo, nos vamos amando de eso. Yo creo que el funk es una musica muy internacional el funk funk asi que nosotros le llamamos gomoso, que es como mas bailable, es verdad que es una musica de group no, de negros, por eso tambien nosotros tratamos de no encasillarnos tanto en eso porque nos gusta el group, pero nos gusta el rock tambien, no tratamos de ir por ese camino del funk gomoso, fue lo que nos salio asi, igual hay muchas bandas de funk nuevas, nos encontramos con muchas bandas de funk copadas, que lo van mechando con cosas distintas tambien, la verdad que esta creciendo mucho, las letras tienen mucho que ver, nosotros contamos cosas que nos pasan a nosotros en la vida que vivimos aca en argentina, tambien algunas letras son de amor, otras son mas chistosas, pero todo tiene que ver con nosotros en nuestro lugar. Los planes son empezar a grabar ahora, ya apenas terminemos, dejar de tocar un tiempito, tocar lo menos posible, tenemos un estudio allá en Paso del Rey, somos de Paso del Rey, y nada, trataremos de en estos tres, cuatro meses de terminarlo, grabarlo, editarlo, y antes de mitad de año que viene ya presentarlo en algún lugar popado.